Entre tantos transitan rutinas, entre días transcurren semanas, mientras la vida pasa, entre cantos. Un espacio para la difusión de la canción de autor, el lugar donde convergen la poesía, la música y las historias. Entre cantos. Comenzamos. Es uno de los cantautores uruguayos contemporáneos más reconocidos de habla hispana. A lo largo de su carrera ha recibido varios premios Grammy, un premio Oscar y un premio Goya, entre otros. Ha publicado un par de decenas de producciones discográficas. Acompáñenos a explorar un poco la obra de Jorge Abner Drexler Prada, mejor conocido como Jorge Drexler, un autor a quien una canción lo trajo hasta aquí. Varias primaveras atrás, el viento cambió, y una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy. Una canción me trajo hasta aquí. Una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón. Una canción me trajo hasta aquí. Una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, 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 con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta un día hecha a andar. Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este programa Entre Cantos. Un espacio que la JB Jalisco Radio, la radio pública del estado, la radio cultural de Jalisco, tiene para ofrecerle y acercarle todas aquellas propuestas de canción de autor, con los grandes cantautores de todos los tiempos, los grandes cantautores contemporáneos y los nobles cantautores, transmitiendo desde el sistema jaliscense de radio y televisión, ubicado en la colonia Ladrón de Guevara, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, a través de las frecuencias del 96.3, bañando y radiándose a toda la zona metropolitana de Guadalajara, que incluye, más no se limita a Zapopan, Zapotlanejo, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajumulco, y todo lo que esté cerca de estas zonas, la frecuencia del 91.9 en Puerto Vallarta, abarcando desde Jala, Tepic, bueno, cerquita de Tepic, Compostela, San Panchito, el Nuevo Vallarta y Punta Mita y Malecón de Vallarta, y se sigue usted hasta Yelapa y sigue escuchando la señal de Jalisco Radio por el 91.9 por esos lares y la frecuencia del 107.1 en todo Zapotlán, el grande ciudad Guzmán, Zapotiltic, saludando a todos nuestros amigos o bien por la frecuencia universal del JaliscoRadio.com, usted toma el navegador de su preferencia, llámese Safari, llámese Microsoft Edge, llámese Firefox, llámese Google Chrome, teclea www.jaliscoradio.com, busca donde dice en vivo, luego busca donde dice FM y le das un clic y nos estará escuchando en el mismo momento que estas ondas sonoras se radian desde la cabina central del Sistema Jaliscense de Radio y Televisión, esta tarde comandadas por la pericia y el kilometraje y la experiencia del maestro Luis Fernando Córdoba en los controles y un servidor Alfredo Saras en este micrófono, quienes los invitamos para que permanezcan y nos acompañen en esta hora, disfrutarla entre cantos y como usted lo escuchó en la introducción, dedicada nada más y nada menos a hacer un breve asomo a la obra del maestro Jorge Drexler, que en días cercanos estará visitando nuestra ciudad y creímos que era un buen motivo para hacer un pequeño repaso de lo que ha sido su trayectoria musical. Le recordamos que usted, si no tiene la oportunidad de escucharnos en el momento que estas ondas sonoras emanan del sistema jaliscense de radio y televisión, lo puede hacer de manera diferida si usted teclea entre cantos radio, repito, entre cantos radio, son tres palabras en una, entre cantos radio, las junta, las pone en minúsculas, le quita los espacios y en la plataforma de podcast de su agrado, ya sea iVoox, ya sea Spotify, ya sea Google Podcast, ya sea Apple Podcast, iTunes o la plataforma que usted guste, ahí encontrará todas y cada una de las emisiones habidas y por haber de este programa entre cantos. O bien si usted no se quiere complicar con tantas cosas de las suscripciones, de la tecnología, de direcciones, simplemente vaya a nuestro sitio www.rojocafe.com www.rojocafe.com y ahí encontrará el concentrado de todas nuestras emisiones desde el comienzo del formato FM y le recordamos también que tenemos ya abierta aquí la transmisión en vivo en la plataforma de Facebook, en lo que se le conoce como el en vivo o como dicen los chavos, el live, el vivo, el Facebook live en las perfiles de Rojo Café y Entre Cantos Radio, aquí se puede unir para que nos dé sus comentarios, sus impresiones y todo lo que usted guste y nos quiera compartir o bien comunicarse al teléfono 33 30 30 53 26 33 30 30 53 26 y mientras usted lo hace, lo invitamos a que nos acompañe a escuchar esta siguiente canción del mismo Jorge Drexler de su producción discográfica Salvavidas de Hielo y que se llama Mandato y aquí se la dejamos a ver qué le parece. Desde lo profundo de los cromosomas de los asistentes a la discoteca un mandato transparente brota como el agua de una fuente claro poderoso aunque silente va llenando las copas de vagas promesas y aunque no se escuche, no hay ni un solo gesto, ni un solo suspiro, ni un solo segundo frente al espejo del baño, rivel que el mandato no gobierne, viernes desde su puesto de mando en la noche irá encajando las piezas en la noche irá encajando las piezas todo poderosa set de tiempo viva en cada celular del polen desde lo profundo de los cromosomas de los asistentes a la discoteca un mandato transparente brota como el agua de una fuente claro poderoso aunque silente va llenando las copas de vagas promesas y aunque no se escuche, no hay ni un solo gesto, ni un solo suspiro, ni un solo segundo frente al espejo del baño, rivel que el mandato no gobierne, viernes desde su puesto de mando en la noche irá encajando las piezas en la noche irá encajando las piezas todo poderosa set de tiempo Viva en cada celular del polen Viva en cada celular del polen Oh, poderosa Tienes los ojos de este tiempo Viva en cada ser Que volvieron los mejores Oh, poderosa Viva en cada celular Del poder Oh, poderosa Sete tiempo Viva en cada celular Del polen Oh, poderosa Sete tiempo Viva en cada celular Del polen Entre Cantos Un espacio para la canción de autor En un momento Regresamos Estás escuchando Entre Cantos Continuamos Tu beso se hizo calor Luego el calor Movimiento Luego gota de sudor Que se hizo vapor Luego viento Que en un rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía La copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor El amor que me darías Transformado Volvería Un día A darte las gracias Cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma El vino que pagué yo Con aquel euro italiano Que había estado en un vagón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en Torino Y antes de Torino en Prato Donde hicieron mi zapato Sobre el que caería el vino Zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde a otro diste el amor Que hoy yo te devolvería Cada uno da Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Porque cada uno da Lo que recibe Lo que recibe Luego recibe Lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma Nada se pierde Todo se transforma 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 Nada es más simple, no hay de otra forma, nada se pierde, todo se transforma, es lo que nos acaba de interpretar el maestro Jorge Drexler en este tema que se llama Precisamente Así, Todo Se Transforma, de su producción discográfica ECO, en este programa que estamos dedicando a hacer un pequeño repaso, un somero asomo a la obra del maestro Jorge Drexler, motivados un poquito por la visita que hará próximamente a nuestra ciudad, que precisamente nos pregunta aquí el compañero Ricardo Alcázar, aquí por la transmisión en vivo, en el chat de la transmisión en vivo, dice, rola unos boletos, dice el buen Ricardo Alcázar, pues ojalá tuviéramos también nosotros, estimado Ricardo, pues mira, si conseguimos, claro que si los ofrecemos, pero bueno, desafortunadamente no tenemos el contacto con los productores del evento, pero eso no nos impide que nos acerquemos a ver la obra de uno de los grandes, yo considero, de la canción contemporánea, que apareciera por allá a finales del siglo pasado, descubiertos y la anécdota no la tengo mal referida, por el buen Joaquín Sabina en alguna de las tertulias que tuvieron y que se lo llevó a Madrid y empezó a mostrarlo y gracias al talento del buen Jorge Abner Drexler, fue su obra moviéndose por sí sola hasta las dimensiones que ha logrado al día de hoy. Nos dice José Luis Barrera Mora, dice, venga con ese buen programa colega, espero no me alejen mucho para estar en tu presentación. Ah, pues así sea, mi estimado colega del servicio público, en este caso de la plataforma Uber, se refiere a que estaremos participando hoy en la tarde en este festival que se llama Trova Tapatía, aquí en el Larva, si usted tiene la oportunidad de acompañarnos a esa entrada libre, un maratón de todos los peñeros de hueso colorado que venimos desde los 70, 80, 90 y hasta las fechas corrientes. Estaremos ahí en el Larva, en el Laboratorio de Arte Variedades, antesín de Variedades, en Juárez y Ocampo, más o menos a la mitad entre 16 de septiembre y la Avenida Federalismo. Estaremos grupos como el Tarcasalla, el Grupo Tierra Mestiza, los grandes grupos del folclore latinoamericano que usted veía en Las Peñas, ahí van a estar y también algunos otros alborotados como yo comprenderé. Así es que ojalá no te distraigan, tus pasajeros no te lleven por otros rumbos, mi estimado José Luis, y ahí nos vemos en la tarde, claro que sí. Y mientras usted se sigue comunicando a la transmisión en vivo o al 33 30 30 53 26, que es el teléfono aquí en cabina, 33 30 30 53 26, lo invito a que nos acompañe a escuchar, Acompáñenos a escuchar la siguiente canción de la producción discográfica, sea del buen Jorge Drexler, esto que se llama Me Haces Bien, a ver qué le parece. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender. Que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien, me haces bien. 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 Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Y pues estamos escuchando al maestro Enrique Vázquez Que es precisamente uno de los participantes en este festival Trova Tapatía Que tendrá verificativo en unos par de horas más aquí en el Teatro Larva En el Estudio Laboratorio de Arte Variedades Antes el Cine Variedades A partir de las 4 encontrará usted un desfile de grupos Peñeros de la expresión latinoamericana folclórica Y trovadores como lo son pues nada más y nada menos que el maestro Paco Padilla El maestro Alberto Preciado Enrique Ortiz, el grupo Terra, Caralla El ensamble musical Renacer, Eduardo Ulloa, Gerardo Ochoa, el grupo La Trova Nostra Yair Durán, claro que sí, también estará por ahí También estará el grupo Tierra Mestiza, Luz de Luna El grupo Jim Cuicani, el grupo Raíz y el grupo Tarca Zaya Así que si usted tiene oportunidad nos vemos en un ratito más ahí en el Larva Es entrada libre para disfrutar una tarde peñera como los buenos tiempos de las peñas Allá en los 70, 80, 90 y 2000 como lo era la Peña Cuicacali, lo era la Pelita Lo era precisamente Cronopios, era también el Rojo Café y todos esos lugares Así que aquí le dejamos otro pedacito del maestro Enrique Vázquez para que se le vaya antojando el evento El unoЗЫ, que sí, también almadho Con esos ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me dejes ciego Que tu mirar penetrante me deje ciego Las miradas de tus ojos son tan sutiles Que he penetrado en el alma de quien los mire Ay no me mires con esos ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me deje ciego Que tu mirar penetrante me deje ciego Pues esto fue las miradas a cargo del maestro Enrique Vázquez, uno de los participantes del festival Trova Tapatía, que tendrá verificativo en unos momentos. Más a las 4 de la tarde aquí en el Laboratorio de Arte Variedades, mejor conocido como Larva Antes Cine Variedades en la calle Juárez, esquina Ocampo Entre más o menos a la mitad, entre 16 de septiembre y federalismo Ahí nos daremos cita a todos los peñeros de hueso colorado Un evento que ocurre en el marco del 481 aniversario de la ciudad de Guadalajara En este eslogan que este festejo está tomando Que se hace llamar Bien Tapatíos Así es que vamos a estar bien tapatíos en un rato más Ahí estará un servidor también haciendo de las suyas Y lo esperamos si tiene la oportunidad Ahí lo veremos Y nos damos un fuerte apretón de manos Claro que sí Y mientras usted se sigue comunicando Como ya lo hizo Rocío Márquez, Iván Flores y Billy Pinonchelli Desde Chihuahua, Billy Pinonchelli Nos pone un pulgar arriba Haciéndonos su acto de presencia Y el maestro Enrique Sandoval Que dice, saludos Alfredo Hay programa para el Arva O como vayan cayendo, dice el buen Enrique Hay programa Lo voy a decir un rato más Para decirlo en orden Mi estimado Enrique Sandoval Vamos a estar ahí todos Por supuesto los peñeros de Huestro Colorado Pero sí hay un orden que estaremos siguiendo en el día Así es que por allá te esperamos Estimado Enrique Y mientras usted se sigue comunicando Aquí lo dejamos con Jorge Drexler A quien estamos dedicando este programa Y esta canción que se llama Telefonía de la producción discográfica Salvavidas de Hielo A ver qué le parece Que viva la telefonía Que viva la telefonía En todas sus variantes Pensando estaba Que te me escabullías Cuando vi tu nombre En la llamada entrante Bendita cada onda Cada cable Bendita radiación De las antenas Mientras sea tu voz La que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te quiero Te querré Te quise siempre Desde antes De saber que te quería Te dejo este mensaje Simplemente Para repetirte algo Que yo sé que vos sabías Perdonen que insista en elogiar Las telecomunicaciones Aunque todos creen Que han inventado algo Y siguen siendo Las mismas las canciones Benditos Los rollos de papiro Benditas servilletas De los bares Que han guardado Idénticos suspiros Desde el cantar De los cantares Te quiero Te querré Te quise siempre Desde antes De saber que te quería Te dejo este mensaje Simplemente Para repetirte algo Que yo sé que vos sabías Noches en vela Nombres en clave Cuántos secretos Versos valantes Mil confesiones delirantes Pasan milenios Pasan milenios Cambian los nombres De los amantes Cambia el atuendo Pero el mensaje Sigue siendo Te quiero Te querré Te quise siempre Desde antes De saber que te quería Te dejo este mensaje Simplemente Para repetirte algo Que yo sé que vos sabías Te dejo este mensaje Simplemente Para repetirte algo Que yo sé que vos sabías Ponme donde no alcance Tu estatura Donde tu luz No sea imaginable Ponme ante la pared Detrás del sable O hazme lo que a los miedos La lectura Ponme los instrumentos De tortura Y aprieta el torniquete Por si acaso Ponme donde peterarca O garcilazo O ponme en el camión De la basura Ponme donde nacer Este prohibido O donde los crupieres Del Nirvana Apuesten nuestras dichas Al olvido Ponme en tu palomaro En tu ventana Que yo seré el candil Que siempre he sido Uno que solo alumbra Con tu llama Que solo alumbra Con tu llama Uno que solo alumbra Con tu llama Que solo alumbra Que solo alumbra Que solo alumbra Con tu llama Que solo alumbra Con tu llama Pues esto fue la canción Ponme Una canción fíjese que del colombiano Carlos Alberto Palacio Lopera Mejor conocido como Pala, Carlos Palacio Pala Un extraordinario cantautor colombiano Quien en su más reciente producción discográfica Llamada El Siglo del Oro Invitó precisamente a Jorge Drexler a tener una colaboración con él Y esta fue la canción que Jorge Drexler grabó a dueto con Carlos Palacio Pala Como siempre, bueno, la grandeza de las letras de Carlos Palacio Pala Que es una de las cosas que se le dan a Pala Más la interpretación de Jorge Drexler dio como resultado Esto que acaba usted de escuchar Una excelente y hermosísima canción que se llama Ponme Y bueno, para, fíjese, hacemos un vuelta a la hoja Usted recordará aquella película, los diarios de motocicleta Que fue una película en la que se abordaba la vida del Che Guevara Una parte de la vida no conocida Y en la que el buen Jorge Drexler hizo la música de la película Y que le valió ganar el Oscar a la mejor musicalización de la película Y aquella polémica que no lo dejaron cantar Cuando le dieron el Oscar a Jorge Drexler Y no lo dejaron cantar Porque era un cantador desconocido en Estados Unidos Pues bueno, aquí se lo recordamos Le dejamos el audio original de cuando lo nominaron Cuando le dieron el premio Y cuando subió a recibir la estatuilla Y en lugar de dar el agradecimiento Se puso a cantar la canción a capela Y la ligamos con la canción de Al otro lado del río Que fue la canción ganadora del Oscar De aquella película de diarios de motocicleta Le dejamos toda esta historia en este audio A ver qué le parece Y el Oscar va a... Jorge Drexler Por el otro lado del río Jorge Drexler ganó con la canción de diarios de motocicleta El uruguayo fue discriminado No lo dejaron cantar ¿Cómo fue que empezó esa historia? ¿Quién fue el tipo que te dijo No, vos no podés cantar Van a cantar Banderas y Santana? Mira, la producción del show Realmente estaba cuidando los intereses de rating del show Que yo entiendo Aunque no lo comparta Entiendo que estaban tomando decisiones De acuerdo al rating que el show iba a tener Y yo soy una persona absolutamente desconocida Aquí en Estados Unidos Antonio Banderas y Santana Que apareció en los Oscars con una remera del Che Guevara Interpretaron su tema Y generaron revuelo El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Ojo, que los que no lo dejaron No fueron los de la academia Fueron los organizadores del evento Que es otra cosa Cuando me dicen que yo no la puedo cantar Empezamos a pelear Hasta que cayó la mano de Antonio Banderas Y ahí quiero decir Que Antonio fue un aliado Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Chao Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema 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 No hagan bola Escuchas Entre Cantos En un momento regresamos Esta es una historia cotidiana Esta es una historia muy normal Continúas escuchando Entre Cantos Acompáñanos Sucedió en el rojo Bitácora de anécdotas Experiencia y momentos Viejos que han lanzado el campo Y que no se adaptan a vivir aquí Sucedió en el rojo Malabaristas que toman la calle Para subsistir Bueno dicen que el que escribe la poesía pues es el autor pero el que la interpreta es el que la hace suya Si me detengo apareces Y también si me distraigo A veces cuando camino Casi siempre que trabajo Cuando me quedo dormida Cuando me quedo dormida Si juego Si me levanto Cuando me quedo en silencio Apareces siempre tú Y cuando duermo Y cuando duermo apareces Y también cuando me caigo Vienes siempre que te marchas Vienes siempre que te marchas Acudes cuando te llamo Sueles estar en las calles Si miro atrás Si miro atrás Si me paro Cuando me quedo en silencio Apareces siempre tú Siempre que hablo apareces También estás Si me callo Como cada madrugada estás Y sigues estando Cuando estoy medio dormida Y todo va comenzando Cuando me quedo en silencio Apareces siempre tú Alejandra Tafish es una de las mejores intérpretes del género de la trova en nuestra ciudad Su repertorio lo conforman canciones de los más clásicos cantautores de la trova Y la bohemia de las últimas décadas Aquí la acompañan Alejandro Alfaro en la guitarra y Emiliano Huerta en las percusiones Sueles estar en las calles Si miro atrás Si me paro Cuando me quedo en silencio Apareces siempre tú Siempre que hablo apareces También estás También estás Si me callo Como cada madrugada estás Y sigues estando Cuando estoy medio dormida Y todo va comenzando Cuando me quedo en silencio Cuando me quedo en silencio Apareces siempre tú Apareces Letra y música Jorge Drexler Cuando me quedo en silencio Apareces siempre tú Primero de diciembre de 2012 Cuando me quedo en silencio Apareces siempre tú Así sucedió Gracias Sucedió en el rojo Pues esto era parte de lo que ocurría Aquel primero de diciembre del año 2012 En el que nuestra querida Alejandra Tafich Ofrecía un recital de las canciones que ella interpreta Yo creo que una de las mejores intérpretes en nuestra ciudad Bueno, ahora vecindad en la ciudad de Monterrey Pero hasta entonces Una de las mejores intérpretes en nuestra ciudad Ahora una de las mejores intérpretes nacional Y esta canción de Jorge Drexler Precisamente al que le estamos dedicando esta hora La canción se llama Apareces Y pues Excelentemente interpretada Muy disfrutable quiero decir Esta versión de Alejandra Tafich Nos dice el buen Bamba Dice buenas tardes amigos de Rojo Café Aquí reportándome La semana pasada no me pude conectar Pero como siempre disfrutando de su programa Saludos desde Zapotiltic, Jalisco Atentamente El Bamba Pues un saludo hasta Zapotiltic Mi estimado Hugo René López García Mejor conocido como El Bamba Y también nuestra querida Lupita Gurrola Mejor conocida como Salserita Guahuancó Nos manda saludos aquí por el chat De la transmisión en vivo Y ahorita le estamos correspondiendo Su saludo a nuestra querida Salserita Guahuancó Luis Mesa nos dice Excelente especial sobre Drexler Drexler perdón Y buena la anécdota de los Oscar Como me supongo que no conocía la anécdota Aquí se la trajimos para recordar Aquel momento amargo que vivió el buen Jorge Drexler Dice saludos desde el sur de la ciudad Pues hasta el sur de la ciudad Te mandamos otro saludo para ti Estimado Luis Mesa Y nos deja su pulgar arriba El tremendísimo Eduardo Lemus Otro de los rupestres de aquí de la ciudad Y un saludo para ti A ver cuando te dejas de ver mi estimado Eduardo Lemus Mientras usted se hace Una última llamada Como las que tantas Que tuvimos este ahora Al 33, 30, 30, 53, 26 Le vamos a dejar esta canción De Jorge Drexler Nuestro festejado el día de hoy De la De su producción discográfica Lisboa, Madrid Precisamente el tema que le da Título al disco Y se llama Lisboa, Madrid A ver que le parece Quisiera que este cuarto fuera el universo Quedarnos sin salir de aquí la vida entera Sin alejarme más de tu querer perverso Por mí ya no hace falta más carretera Te veo desde lejos y te quiero cerca Bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro Entrar en la pantalla y tocar tus labios Te quiero a ti aquí en mi boca Que ya no aguanta esta sed Esta sed Vuelve a jurarme que es real No se me ocurre algo mejor Una vez más quiero escuchar Que sientes lo mismo que yo Quisiera que este cuarto fuera el universo Quedarnos sin salir de aquí la vida entera Sin alejarme más de tu querer perverso Por mí ya no hace falta más carretera Por mí ya no hace falta más carretera Te veo desde lejos y te quiero cerca Bebiendo de mi sombra quiero ser tu rastro Entrar en la pantalla y tocar tus labios Te quiero a ti aquí en mi boca Que ya no aguanta esta sed Esta sed Esta sed Vuelve a jurarme que es real No se me ocurre algo mejor Una vez más quiero escuchar Que sientes lo mismo que yo Dímelo ahora por favor Dímelo ahora por favor Sin que me dejes de abrazar Sin que me dejes de abrazar Te quiero casi con dolor Te quiero casi con dolor Y es junto a ti que quiero estar Y es junto a ti que quiero estar Y si es por mí va a ser así Tú y yo sin más que hacer Sin otro fin que amar 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 Esto que escuchamos fue Lisboa Madrid con la participación de Ana Vitoria, en el dueto que hace con Jorge Drexler de la producción discográfica Lisboa Madrid y nos dice el buen Omar Dueñas Argumedo, dice saludos máster, te estamos escuchando en la radio tu carnalita y yo, pues un saludo y un abrazo para los dos, Omar y Bea Saras, hasta donde estén, un abrazo para ustedes dos, dice el Raúl Tostón, ánimo Alfredo, ánimo presente de tarde pero seguro, dice el Tostón, pues casi te ponemos tu falta mi estimado Tostón, pero alcanzaste a tener un retardo, así es que la libras todavía y bueno, para los que nos preguntaban, el orden del día para los que estaremos participando en el Festival Trova Tapatía, aquí en el Laboratorio Larva, aquí en Juárez y Ocampo, aquí les va rapidito pero sin sueño, a partir de las 4 de la tarde, el primer grupo que se presenta es Grupo Mestiza y de ahí cada 20 minutos, no me voy a atender mucho en los horarios para no hacerlo tan largo, pero para que tenga usted idea del orden, luego sigue Luz de Luna, Grupo Ginkui Cani y por ahí de las 5 de la tarde, Jair Durán, Grupo Raíz y Enrique Vásquez y luego sigue por ahí de las 6 de la tarde, el grupo Tarcasaya, Gerardo Ochoa, el grupo La Trova Nostra y por ahí de las 7, Eduardo Ulloa, Ensamble Musical Renacer y un tal Alfredo Saras por ahí de las 8 de la noche y luego después de ese tal Alfredo Saras sigue el grupo Caraya, Grupo Terran, Proyecto Terra y por ahí de las 9 de la noche para cerrar la noche, el buen Paco Padilla y el grupo Cronopio, son en dos proyectos separados para terminar todo el maratón por ahí de las 10 de la noche y así es que está usted cordialmente invitado a partir de las 4, un ratito más, aquí nomás cerramos el changarro, nos vamos a echar un taco y nos vamos para Larva y ahí nos vemos todos aquellos que deseen disfrutar una tarde peñera, por ahí nos vemos y pues el tiempo se nos termina y a nombre de nuestro magistral operador estrella, don Luis Fernando Córdoba en los controles, un servidor Alfredo Saras en este micrófono, quienes agradecemos el favor de su atención, los invitamos a que permanezcan en la frecuencia de Jalisco Radio para que siga disfrutando del resto de la programación y los vamos a dejar con esta última canción de la producción discográfica Salvavidas de Hielo del maestro Jorge Drexler a quien le dedicamos toda esta hora y esto que se llama Pongamos que hablo de Martínez, a ver que le parece, muy buen provecho. Fuimos cerrando uno a uno cuatro bares, Montevideo ya hacía rato amanecía, Vos me augurabas oro peles y ultramares y al regresar del baño quien no te creería Desorientado y confundiendo vocaciones, yo estaba preso en mi alegría diletante Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones, haciendo caso a tu consejo delirante Y hoy que pasaron 22 diciembre ya, de aquella noche loca que selló mi suerte Esta canción más vale tarde que jamás, la escribo para agradecerte Y aunque sé bien que con tu empaque de alatriste, te da pudor la confesión de borrachera Creo que sabes que el regalo que me hiciste, me cambió la vida entera Te quiero mucho más de lo que te lo cuento, te veo mucho menos de lo que quisiera Y como yo una jauría de sedientos, que fuiste recogiendo por la carretera Te debo la milonga del moro judío y otra turné por el Madrid de los excesos Donde aprendí a domar más de cien desvaríos y a robar más de mil besos Tengo el detalle de camuflar tu apellido Y quien lo quiera adivinar, que lo adivine Para nombrar a quien estoy agradecido Pongamos que hablo de Martínez Y aunque sé bien que con tu empaque de alatriste Te da pudor la confesión de borrachera Creo que sabes que el regalo que me hiciste Me cambió la vida entera Entre tantos transitan rutinas Entre días transcurren semanas Mientras la vida pasa Entre cantos Te esperamos la próxima semana